El Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia analiza el caso de los militares salvadoreños reclamados por España. Gremiales de periodistas y medios de comunicación proponen que se impongan multas en lugar de cárcel cuando se penalice la crítica periodística. Un respiro para los conductores, Ministerio de Economía anuncia una reducción sustancial en el precio de los combustibles. Gremiales de maestros anuncian protestas en abierto desafío al presidente Mauricio Funes, que advierte con descontarles y despedirlos. Dos empleados de transporte escolar fueron asesinados esta mañana en Olocuilta, calle Antigua, Sacatecoluca. Y rebeldes toman control de Trípoli, la capital de Libia, y aunque se desconoce dónde está Muammar al-Gadafi, población ya celebra el fin de una dictadura. Gracias por ver el video.